Veo el cielo azul Veo el movimiento De las hojas al caer Me recuerda tu silencio Tu silencio que dejaste Cuando te marchaste Dejándome sin ti Pintando el cielo de gris Apagando mi voz Extinguiendo la llama de amor Pero culpa mía fue Por un error Que siempre llevaré Recuerdo tus ojos Con ese brillo hermoso El sonido de tu voz Acelerando el corazón Rompí tu corazón Y sin intención Dejándome sin ti Pintando el cielo de gris Apagando mi voz Exiguiendo la llama de amor Pero déjame decir Que a otro mundo iría Solo por Por volver 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 Fixe Volver Que no Gracias.